La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aprended de Apolo y de mí a jugar limpio, y no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? ¿Y si lo has recibido, a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros, ¿qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros, los apóstoles, Dios nos coloca a los últimos, como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo, vosotros sensatos por Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa, recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan y les deseamos bendiciones, nos persiguen y aguantamos, nos calumnian y respondemos con buenos modos, nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, porque os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo, tendréis mil tutores, pero padres, no tenéis muchos. Por medio del Evangelio, soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos, y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncie en mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Evangelio según San Lucas Cuando un sábado atravesaba por entre unos sembrados, sus discípulos cortaban espigas, y desgranándolas con las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios, y tomando los panes de la proposición, comió y dio a los que iban con él, a pesar de que a nadie le está permitido comer de ellos, sino sólo a los sacerdotes? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado.